Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas son el diablo y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente, sin hacer largas pausas o quedarme en blanco, a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 en las opciones de YouTube y así pareciese que hablo un poco más normal. También les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden dejar una donación, flow.cl, patreon.com, gofundme.com y que nos pueden seguir en Twitter, donde a veces hacemos comentarios en tiempo real durante los partidos, a la página de Facebook y en el Instagram. Entonces vamos a comenzar con el primer partido de esta fecha, que recordemos que es la fecha 7 porque las anteriores se saltaron y quedaron para después. Entonces fue el partido de Bolivia contra Venezuela, donde se enfrentaban, es posible que sea la primera vez que un técnico venezolano se enfrenta a su equipo nacional, ¿cierto?, con Farías. Entonces quizás también eso ayudó a que Farías conoce muy bien a los jugadores del equipo de Venezuela. Seguramente dirigió a más de uno de los que siguen jugando. Incluso creo que dirigió al técnico a Rafael Dudamel, no estoy seguro. Pero hablando de Dudamel, ya que ya se va de la U, Dudamel era un arquero, ¿cierto? Dudamel era un arquero más o menos estilo Chilabert, Chilabert que tiraba, hacía tiros libres, goles de tiros libres. Entonces Venezuela con Peseiro, que dijimos que era un técnico que no debió llegar a Sudamérica, por coincidencia, de luego de ese video, Peseiro ganó, ¿ya? Pero fue porque se me juntó una mala de rueda y una más o menos buena de Peseiro, ¿ok? Pero entonces ya Peseiro, a pesar de que ese equipo que ganó por coincidencia o por lo que sea, ya empezó a ser, ya ese equipo ya estaba, digamos, no muy bueno, y ahora empezó a ser, a meter la mano y a poner lo peor. Ok, de por sí Venezuela llegó sin a Rondón, ok, que lo hemos mencionado acá como un gran cabeceador, uno de los mejores o el mejor cabeceador del mundo en su momento, sin Soteldo y sin Herrera, ¿ok? Entonces ahí pierde varios jugadores, vamos a suponer que están atacando para allá, entonces Herrera, Soteldo, Salomón Rondón y lo otro que sucedió es que Venezuela el Arquero Fariñez, el Dudamel, que es Arquero, ya tenía desde antes, incluso me parece que estaba desde antes de Dudamel, el Arquero Fariñez, pero si luego llegó Dudamel y lo dejó, algo quiere decir, ¿cierto? pero llegó Peseiro y el amuleto de la selección de Venezuela que era Fariñez lo sacó y colocó a otro Arquero solamente porque tiene continuidad en su club, en un club colombiano y Fariñez está en la banca del club donde juega en Europa, no tiene continuidad, no tiene actividad, no está activo, digamos, o si está activo pero en las prácticas, no en partidos para su club, entonces lo sacó, entonces ya el equipo es más malo que lo que él ya lo tenía antes tan defensivo, entonces lo mismo que vimos en los partidos anteriores, lo mismo que mencionamos en los últimos videos o en el último, en los últimos dos videos de Peseiro que va con triple 5, mucha gente metiéndose atrás en el partido que nosotros analizamos, ya iba a jugar Wilker Ángel, pero era porque habían problemas con varios centrales que no podían llegar o estaban lesionados o con doble amarilla, pero ahora no me fijé muy bien si están ya disponibles, pero sigue utilizando a Wilker Ángel y me parece que por allí fue por donde vino uno de los goles o dos goles de hecho donde un jugador de Wilker Ángel básicamente lo colocan porque es tiene altura, pero recordemos que hemos mencionado en este canal que tener altura no significa tener juego aéreo, nosotros tenemos en el caso, el ejemplo de Pedro Pablo Hernández que es bien muy alto pero no tiene juego aéreo, la pelota en la cabecea para cualquier lado pero no para el lado que él la quiere dar, por lo tanto no es un buen anotador de goles, es solamente bueno para despejar o para cortar, en el caso de Wilker Ángel pasó algo parecido, al de por sí que es lo más bajo de la defensa, pero lo siguen colocando de titular Peseiro y un jugador incluso el otro central es más alto que él me parece o están los dos son muy altos y un jugador de Bolivia de mucha menor altura, no el Moreno Martins porque el Moreno Martins sí es alto, otro jugador le escabeció, ok, entonces los goles siempre vienen por el lado de Wilker Ángel o cerca de su lado, ok, entonces ¿qué fue lo otro que sucedió? las ausencias no las supo suplir, digamos, estaba en este caso, ya es uno de esos casos donde sí estaba difícil, pero arquero tiene que jugar fariñez y Wilker Ángel no puede ser titular, además Venezuela en realidad pierde si bien la altura siempre es un partido como que muchos equipos dan por perdido, ya dijimos que Farías no sabe jugar en la altura, ok, Bolivia va a jugar, le va a ir mejor o va a jugar mejor de visita que de local porque todas las rotaciones que los equipos de Bolivia generalmente hacen para no desgastarse tanto en la altura Farías no lo está haciendo, incluso ya vimos que después del minuto más o menos a 55 ya muchos jugadores bolivianos estaban cansados, ya se veían agotados que la altura los había afectado porque no hacen esa rotación que hacían otros técnicos de Bolivia, entonces en realidad si bien Venezuela perdió de visita en la altura, perdió con un equipo que no sabe jugar en la altura, ok, porque Farías hace un equipo normal, no hay ahorro de energía, no hay rotaciones, ok, como hemos visto y hemos señalado en este mismo canal, como hacían otros equipos de Bolivia, entonces lo otro que hizo Bolivia que también fue bueno de Farías que lo habíamos dicho que como Venezuela el técnico Peseiro explota mucho el fuera de juego, los goles había que hacerlos, había que atacarlos por ese lado, por allá atrás y luego meterse que fue más o menos como vino el primer gol, el segundo gol también vino, creo que fue el segundo el que vino cerca de Wilker Ángel, pero no solo eso, sino que, bueno, vamos a dejarlo allí, hubo, creo que fue en el segundo gol o en el tercero, en uno de los goles donde no se sabía si había debido a fuera de juego o no, uno de los defensas venezolanos está empujando a uno de los jugadores bolivianos y ese jugador es el que habilita al que hace el gol, me parece que es en el segundo gol, no estoy muy seguro ahora, pero fue en uno de los goles, entonces en vez de hacer su fuera de juego como su técnico les dijo, son jugadores que se desconcentran, ok, ya, y bueno, además, Bolivia falló un montón de goles que pudieron haber hecho que el marcador fuese más abultado y además, el gol que hizo Venezuela lo consiguió fue de pelota parada, no fue de jugada y de un rebote de Lampe, ok, no sé qué sucede con Lampe que no está en ese nivel que estaba en la eliminatoria pasada y en el nivel que estaba cuando jugaba acá en la liga chilena, me parece que después que se fue a un equipo argentino empezó a bajar su nivel un poco, algo muy extraño porque generalmente cuando estos jugadores empiezan a subir a mejores equipos tienden a mejorar pero no sé exactamente qué pasó con este arquero ahora Uruguay Paraguay el partido más quizás aburrido aunque sí lo mereció ganar Uruguay por un gol que fue injustamente anulado lo cual es un poco extraño porque si ya bueno extraño si hay VAR es el tipo de goles que deben ser aprobados o sea fue trataron de hacer un fuera de juego pero no parece que el jugador no estaba en la no participaba en la jugada o algo así pero definitivamente fue gol eso sí ahora Uruguay también fue beneficiado en otros encuentros en otros fallos arbitrales entonces por ahí pero definitivamente fue gol lo mereció ganar Uruguay por ese lado pero básicamente hubo un detalle bueno se jugó solamente para mencionarlo se jugó a lo que Paraguay vamos a suponer que Paraguay ataca para allá este es el arquero de Paraguay se jugó a lo que Paraguay quería que era básicamente ellos se defendieron mucho con pases su único ataque eran pases largos ok Almirón donde siempre buscaban Almirón que fue lo único de talento que vimos no solo por parte de Paraguay sino de todos los jugadores de todo el partido porque incluso a Valverde y Suárez estuvieron muy bajitos entonces lo mejor que vimos de ese partido fue especialmente en el primer tiempo cuando Almirón hacía su magia ok pero aún así no les alcanzó para hacer el gol pero si les alcanzó para implantar su idea de juego que era básicamente desconcentrar a Uruguay sacarlos a desarmarlos digamos pero su ataque era básicamente pases largos o buscar a Almirón para alguna jugada ahora en que falló Uruguay Uruguay falló en que no atacó o no presionó arriba a los dos centrales paraguayos que no tienen mucho juego de pies ok ahí fue donde falló aunque repetimos que en cuanto al marcador debía haber ganado Uruguay por ese fallo arbitral pero tácticamente fallaron en no ir a presionar a esos los jugadores al contrario para ahorrar energías dejaban que a Paraguay saliera sin problema porque básicamente ya si subimos la van a pasar porque no son buenos con los pies pero esa es la razón por la que tienes que ir a presionarlos porque son malos y ya por allí los apuras en la salida y no te desarme no haces que ellos te desarmen tanto entonces por allí perdió a Uruguay el partido digamos en la parte táctica y también a Paraguay venía haciendo mucha presión en partidos anteriores pero en este caso no lo hizo ok se dedicaron más bien a desarmar a Uruguay entonces vamos podemos luego ir analizando en cuáles partidos por ejemplo en el partido contra Argentina Paraguay presionó mucho arriba pero en este partido solo en oportunidades muy específicas entonces ya vamos viendo que hay un análisis por parte de Eberizo que se adapta al rival si bien la idea principal se mantiene que es buscar al mirón pases largos centro cabezazo pelota parada tiros libres obviamente ya vemos que si hay una pequeña adaptación en este caso en algunos partidos presiona en otros no y así podemos seguir estudiando su comportamiento con los diferentes equipos que se van enfrentando ahora Perú y Colombia entonces a Colombia ya lo conocemos a Rueda porque fue nuestro detalle y lo hemos analizado mucho en este canal y a Perú ya también hemos analizado mucho a Gareca porque lo tenemos desde la eliminatoria pasada entonces quizás este análisis puede ser el más certero de todos porque hemos analizado a los dos técnicos que fue lo que sucedió Perú contra Colombia entonces vamos a suponer que este es el arquero galese donde básicamente Colombia ganó o sea Perú perdió 0-3 donde un gol fue culpa de Galese otro gol luego expulsaron a un jugador de Perú expulsaron y Colombia convirtió dos goles más entonces dos goles tres goles y luego expulsaron a un jugador de Colombia y ya Colombia no hizo más gol entonces básicamente el partido debió haber terminado 0-0 si no es porque Galese comete un error y si no es por el jugador peruano que se hace expulsar aunque fue una expulsión allí medio al límite donde el árbitro le sacó tarjeta amarilla me parece que a los dos jugadores porque hubo un pequeño encontrón allí en una falta de partido pero fue como culpa de los dos o una reacción algo así y expulsaron a los dos o sea a los dos no sacaron amarilla a los dos pero uno de Colombia ya tenía amarilla entonces si no hubiese sido por error y expulsión el partido hubiese podido terminar 0-0 ahora para aclarar el jugador que expulsaron de Perú no fue Zambrano ok eso es importante aclararlo porque cuando cuando escuchamos que expulsaron a alguien de Perú siempre nos imaginamos a Zambrano entonces no de hecho creo que Zambrano no estuvo ni siquiera convocado no estoy seguro pero por los nombres que más o menos revisé de las posibilidades que tenía Gareca creo que Zambrano no fue convocado o no sé si estará lesionado no sé si estará pero no lo vi a eso me refiero ok no lo vi en la lista ahora lo importante Roya jugó un 4-4-2 aunque vamos a seguir con Perú también porque tengo amarillas allá no sé pero ok ahí hay 10 vamos a sacar estas pero vamos a terminar con Perú y luego vamos con Colombia ¿qué fue lo que sucedió con Perú? lo otro que sucedió además de los el error de la expulsión no me parece que Flores no sé si está lesionado creo que está lesionado Flores entonces Flores lo hago lo hago así porque se me confunden Flores Carrillo aunque Carrillo puede jugar acá también si ya lo hemos mencionado en otros videos entonces por eso lo escribo porque hasta yo mismo me confundo ok pero generalmente cuando juega Flores juega allí y Carrillo juega de este lado aunque a veces puede salir Flores incluso no jugar y ellos juegan de diferentes formas pero porque pueden colocar a Cueva y ellos hacen unos cambios ahí medio extraños donde el medio campo es más defensivo y van con Cueva y Carrillo ok pero en fin Flores ¿qué fue lo que dijimos? ¿cómo se le ganaba al Perú de Gareca? hay varias formas pero una de las más relevantes es que habíamos dicho que vamos a atacar por el lado por donde no está Flores ¿por qué? porque Flores defiende entonces cuando vamos a atacar si atacamos por el lado de Flores él nos va a detener pero si atacamos por el lado de Carrillo vamos a llegar hasta allá ¿qué sucede? que Flores ¿por qué no sucede esto cuando juega Flores? porque Flores incluso cuando sale el equipo rival por el lado de Carrillo Flores viene para acá se pega toda la carrera y ayuda en la defensa ¿ok? y Carrillo lo que hace es presionar o estar listo para el contraataque ¿ok? entonces habíamos dicho que atacábamos por el lado donde no está Flores porque a veces no está simplemente porque no quiso venir a ayudar o si viene a ayudar lo vamos cansando ¿ok? además si recupera es muy difícil atacar por allá es muy predecible pero no está Flores no jugó Flores porque creo que está lesionado entonces colocaron otros jugadores que si bien son buenos ya colocaron pusieron algo bien defensivo acá Advíncula más de Carrilero Carrillo jugó de este lado entonces Advíncula es más para la parte ofensiva ¿cierto? lo habíamos dicho en este canal aunque si bien es un defensa ¿ok? y tiene marca y todo pero lo colocan más por su potencia ofensiva ¿ok? y su gran digamos resistencia de durar los 90 minutos corriendo o al menos en su buena época no sé ahora este no fue un partido para analizar esa parte porque al ser Advíncula más ofensivo no sé qué exactamente o bueno esa es una de las razones por las que Colombia llegaba muy fácil por las bandas por las dos ¿por qué? porque generalmente está Flores allí ayudando a los medios defensivos incluso Cueva que también pasa a ser un trabajólico al fútbol y él siempre está ayudando en todos lados mientras puede porque también es un jugador que se cansa rápido pero siempre está Flores ayudando siempre está Cueva también que puede si van por este lado también va a ayudar un poco pero en este caso Cuevas estaba muy solo y no tenía la ayuda de Flores y no tenía la ayuda de nadie porque por este lado fue carrillo y por este lado colocaron Advíncula pero lo colocaron un poco más atrás entonces ya se ha ido como de carrilero entonces ya él lo esperaba acá y a veces como ya subía y él no tenía no tenía realmente la responsabilidad de bajar a defender Colombia llegaba muy fácil acá ok entonces esa es una de las cuestiones que pasó con Perú pero recordemos la expulsión y el error de de Galece entonces tampoco fue que fue tan grave ok obviamente es una falla táctica o un cambio de sistema que hizo que hizo Gareca pero tampoco es que fue una falla tan grave porque los goles vinieron por error y expulsiones entonces eso por un lado lo otro que sucede es que al no estar Flores y cuando digo Flores no me refiero a él solamente sino me refiero a alguien que está encargado de presionar allí porque estaba muy solo o sea que tenga marca de verdad porque yo sé que me van a decir bueno pero estaba Carrillo estaba el otro sí pero no es no es la misma marca férrea que hace Flores ok que realmente él empieza ya a marcar allí y los equipos no tienen esa habilidad de llegar con esa facilidad con la que llegaba Colombia pero entonces que fue lo que dijimos de Perú que su punto muerto era los centros desde acá hasta acá ok habíamos dicho que era su punto muerto donde si quieres descansar allí lo puedes hacer y ellos no te dan mucho problema pero al no estar Flores o ese jugador que te marca arriba este punto muerto se trasladó más atrás entonces Colombia también tenía la posibilidad de hacer descansos allí puntos muertos mientras se le ocurrían se les ocurría alguna idea para atacar ok entonces y también a lo otro el otro problema de Perú fue que en el primer tiempo se dedicaron solamente cayeron en la trampa de rueda se dedicaron solamente a atacar por las bandas ok no fueron por los puntos débiles de Colombia que son de rueda que son estos y a veces a veces en medio de los dos centrales luego en el segundo tiempo se intentaron de ir por acá y por acá pero como no era un 4-3-3 si no era un 4-4-2 se les hizo muy difícil porque los jugadores de Colombia pusieron su tapón allí dejaban a uno acá para salir cuando recuperaran el balón salir en la jugada para el ataque entonces se les hacía muy difícil entrar por los puntos débiles porque era un 4-4-2 entonces en ese caso la mejor estrategia fue la que mencionamos en el video anterior que es el centro y esperar el rechazo y estar atento para organizar la jugada luego del rechazo ok o lo que dijimos que por acá ok por acá y tratar de ir tratar de organizar jugadas para meterse por allí más o menos entremedio de estos dos o estos tres los que vengan ok si viene este mejor porque ya me puedo meter por allí ok pero este nunca va a venir porque ellos están allí para sacar la pelota en el juguario al cabezazo porque así es como le gusta rueda ellos lo que van a hacer es que te van a tratar de echar para allá pero en una de esas puedes organizar una pequeña jugada y entrar por allí y pegarle desde lejos con ese ángulo que queda bastante suelto porque ellos van a estar allí esperando el juego aéreo entonces puede haber un gran ángulo para un tiro de fuera del área o incluso más cerca dependiendo de la situación pero uno pudo aunque luego se intentó por los puntos débiles de rueda solo lo pudieron hacer en el segundo tiempo y como estaba en un 4-4-2 ya era muy difícil porque rueda había puesto sus tapones además con el marcador a favor ya no le importa hacer los goles mete sus tapones y se cerró el juego lo único que le quedaba a Perú que si no lo hizo era el centro y cabezazo y agarrar el rebote como ya dijimos ok entonces la tuvo muy difícil Perú simplemente por la ausencia de un jugador que ni siquiera es un jugador de los más digamos importantes desde el punto de vista como futbolístico o individual como es Pablo Guerrero o Cueva pero si pasa a ser un elemento táctico importante entonces quizás allí se equivocó de Areca ok porque pudo haber utilizado quizás otro jugador que o simplemente dar la orden hacer en ese partido en particular un poco más de presión arriba porque ya si no hay uno que marque bien pueden ir dos o tres a hacer la presión y al menos se le hacía más difícil pero obviamente el partido estuvo condicionado por esas tres circunstancias ahora el partido de Brasil contra Ecuador Brasil tuvo muchos problemas para ganar este partido básicamente uno de los problemas fue porque yo noté no sé me pareció que jugó muy defensivamente si bien de por sí Ecuador tiene un equipo bastante interesante con muchos jugadores jóvenes habíamos dicho en un video que se llama por qué Colombia recibió tantos goles de Ecuador entonces habíamos hablado lo que yo siempre hemos dicho que Ecuador juega un poco con toque lento atrás y luego ataca de forma muy rápida tratando de sorprender por los lados para hacer el gol pero ¿qué sucede? este equipo de Ecuador como es más joven ese toque atrás que antes era lento ahora es un poco más rápido y luego aunque siguen manteniendo esa esencia de toque llegan un poco más rápido arriba en este caso por el tipo de jugadores que tienen y tratan de sorprender entonces quizás por eso no sé la razón exacta pero nos imaginamos que no sé exactamente cómo viene jugando porque ellos yo escuché que habían tratado de llamar a Dani Alves otra vez y todo eso entonces no me quedó claro la razón de por qué Brasil jugó con a Alexandro ¿ok? jugó con Alexandro y Danilo y Danilo vamos a suponer que este es el arquero de Brasil entonces Tite eligió una defensa por decirlo de alguna forma una defensa más defensiva porque jugó porque jugó con Alexandro que tiene menos salida y es más defensivo y con Danilo siendo que Danilo puede jugar de lateral izquierdo pero lo cambió de posición entonces lo ideal sería que jugase Danilo de izquierdo y Emerson el del Betis que ahora lo compró el Barcelona bueno lo compró no pagó la otra mitad porque ya eran dueños de la mitad del pase y Emerson por la derecha y Danilo eso sería como los los dos laterales que debiesen jugar en en el equipo de Brasil para que tengan más salida ok pero con Danilo bueno Danilo jugó acá y Alex y Alexandro entonces Danilo jugó acá y Alexandro jugó allá arriba se hace más defensivo entonces les tocaba les les hacía mucho más difícil el ataque entonces tuvo que Neymar que estaba por allí se tuvo que retrasar para tratar de distribuir un poco más y generar juego para sus compañeros y fue básicamente el secreto o la clave para que Brasil ganara el partido también hubo algo medio extraño acá con el arbitraje porque hubo un jugador de Brasil que mereció tener la doble amarilla creo que fue Fred y no se fue no le sacaron la doble amarilla luego Tite se dio cuenta y lo sacó lo sustituyó y también hubo algo muy extraño con el penal un penal que se cobra a favor de Brasil y repitieron el penal pero en realidad si bien el jugador parece que si se adelanta habrá sido lo tienes que ver en cámara lenta 0.00 en velocidad 0.0000001 o sea si el para revisar si la persona que revisó ese video ve los videos que poner no en velocidad 1.25 lo tiene que poner en velocidad 1.000.000 para que él me escuche hablando normal porque él seguramente tuvo que colocar el video del VAR en velocidad 0.0000000001 para darse cuenta que el arquero si se adelantó ahí ok en realidad Neymar cobra el penal muy mal y el arquero si bien se adelantó ese que levanta el pie ese espacio de tiempo muy reducido no no tuvo nada que ver con la falla que tuvo Neymar en cobrar el penal de tan mala forma ahora en cuanto a Ecuador además de ese estilo de juego lo que si sucedió algo interesante bueno más en el centro es que cuando era atacado ellos no trataban de robar el balón en el centro del campo ok ya lo trataban de robar cuando con sus cuatro con sus cuatro atrás ya lo trataban de robar en la última línea pero antes no lo trataban de robar y tampoco hacían una presión a los jugadores rivales simplemente se le acercaban y los dejaban moverse como esperando un error ok esto puede servir para que los jugadores no se cansen y tengan bastante velocidad para la contra entonces ellos iban allí y más o menos claro ellos pueden más o menos dirigir a donde quieren ellos que se vaya el jugador rival pero no metían el pie y no trataban de robar el balón simplemente era un acompañamiento para buscar el error del rival lo cual le funcionó muy bien y la la forma en que Brasil ganó el partido básicamente fue porque Neymar se retrocedió mucho ya de ser el jugador más talentoso retrocedió mucho y sirvió como generador de fútbol para apoyar a sus compañeros ok y fue más o menos como vino el primer gol y luego vino un un penal que si bien fue penal el arquero me parece que lo paró de forma legal ok me parece que eso fue todo por el partido de este último partido así que esto ha sido todo por este video si alguno de ustedes considera que se me quedó algo por fuera porque obviamente estos son partidos así que revisamos comentamos a la pasada si hay algunos detalles que se nos fueron por favor déjenos en los comentarios y como siempre si les gustó este video le pueden dar a like me gusta manito para arriba no olviden compartirlo así más personas conocen de estos análisis y de nuestro canal y si no se han suscrito porque muchos de ustedes que ven los videos no se han suscrito aún porque lo puedo ver en las estadísticas no olviden suscribirse así no se pierde mi próximo video y se despede ustedes la biblia del furgol del furgol